¿Qué es este Paseo del Bajo? Por lo menos, ¿qué es la parte más importante visualmente? Obviamente, esto que está aquí a mi lado, ese túnel inmenso por el que van a circular los camiones y los colectivos de larga distancia, ¿eh? No los colectivos que utilizamos todos los días aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino los colectivos de larga distancia. Esto, obviamente, es lo más importante. Como podés ver, en este caso estamos en la parte de trinchera, en Puerto Madero, y bajo nuestros pies, unos 5 metros por debajo, pasan los camiones. Pero esta no es la parte que por ahí más le interesa a los vecinos y que más les costó entender a los vecinos. Y esa parte tiene que ver con qué hacemos nosotros, qué hacemos con nuestro auto, qué hacemos con el colectivo, qué hacemos con el taxi. Y eso se los podemos mostrar ahora por primera vez. Ahora vamos a empezar a entender. Mirá, vamos a Puerto Madero. Dale, vamos. Vamos a la calle Alicia Moro de Justo, Guille. Ahí está. Esta calle que ustedes recordarán era de mano y contramano. Tenía dos sentidos de circulación. ¿Y ahora? Bueno, no tiene más dos sentidos, Guille. Ahora, Alicia Moro de Justo corre exclusivamente en dirección sur-norte. Es decir, desde la autopista Buenos Aires-La Plata, que está a mis espaldas, hacia la ilia va a correr todo lo que tiene que ver con Alicia Moro de Justo. Vendría a ser como la Cantilo y a la izquierda tendrías Lugones. ¿Sería algo así? Totalmente, Guille. Pero con una distinción. Y esto es lo que nosotros queremos hacer como servicio, porque nos costó entenderlo hasta que lo vimos hoy. Está dividido. Mirá, vamos a ponernos en el medio. Está dividido por un boulevard esto. Y vos decís, pero ¿cómo? Si corren todos los carriles para el mismo lado, ¿por qué hay un boulevard en el medio? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué esta vía, la que está de la derecha, digamos, en el sentido de circulación, es la que va hacia los frentes? La vía de los frentistas. Es lo que va a ser la vía local. Por este lugar van a pasar los colectivos, por este lugar van a pasar los que tengan que, los frentistas, y también los que doblen a la derecha. Ah, está muy bien. Y esta vía, si pasamos al otro lado, son los que tienen que doblar a la izquierda, y esta es la vía, Guille, que es prácticamente una autopista para los automovilistas. Porque, por ejemplo, desde la autopista Buenos Aires-La Plata a la Ilía, vos te subís por esta vía, y a menos que tengas que doblar a la izquierda, le pegás derechito, prácticamente sin semáforos. Entonces, este es el camino que vos tendrías que tomar. Como vos decías, es muy buena la analogía para que la gente la entienda, como si estuviéramos parados en la Cantilo. Si tengo tiempo, vamos a hacer el recorrido al revés. Vamos a ir caminando, vamos a cruzar otra vez por arriba del tránsito de camiones, Guille. Como si fueras a ir a ver a Lugone. Ah, vas a la trinchera. ¿Por ahí quiénes van a circular por esta fosa? Bueno, por la fosa solamente camiones y solamente colectivos de larga distancia. No pueden circular los autos particulares en esta trinchera. Y esta trinchera es la que une directamente la autopista Buenos Aires-La Plata con la autopista Ilía y con una bajada importante, muy importante, Guille, en Retiro. Bueno, vos sos un tipo muy pedagógico. Ahora está el dron al aire, Martín, querido. Está el dron al aire. Vemos los diques. Estamos yendo de sur a norte. Los diques a la derecha. Vos ponete como de pecho a retiro. Estamos yendo como a retiro. Bueno, pero lo pintaste tan clarito. Ahora se ve bien clarito. Ahí está el dron. Es una imagen espectacular, Martín. Bueno, totalmente. Vos ahí podés distinguir la trinchera, Guille, claramente, donde va el tránsito pesado. Vas a ver los árboles a la derecha de la imagen del lugar en el que estábamos parados nosotros, que era todo el corredor de Alicia Moró de Justo. Y vas a llegar a la nueva escalinata, que esto es una de las partes visualmente más lindas que tiene este proyecto, que es la escalinata que comunica la Plaza de Mayo, los dos costados, digamos, de la Casa Rosada, y ahora vos, por esta escalera muy grande, muy ancha, conectás directamente con el Puente de la Mujer. Esta parte, como paseo, es la parte más bella, te diría, para la gente es el gran cambio. Fíjate el tamaño que tiene la escalera esa y es la conexión que no tenía Puerto Madero con la Ciudad de Buenos Aires. Sí, entonces...